Música 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 Es sentirte seguro, contigo mismo y con tu entorno Demostrando su importancia para alcanzar el bien común La paz para mí es una tranquilidad y se logra mediante la liderazgo Para mí la paz se logra mediante un grupo de personas con diferentes ideales que llevan un mismo consenso Esto se logra en base a una buena comunicación y una buena tolerancia Para mí la paz son los valores de conveniencia, de respeto al que piensan distinto de la igualdad ante la ley como ciudadano ¿Cómo se logra? Con educación Importante Inculcar desde educación primaria la importancia de la convivencia, la importancia de la paz Y predicándolo en el caso de nosotros con el ejemplo de respetar al que piensa distinto Y de... Pero intercambio Para mí la paz es un compendio de cosas Desde la gobernabilidad que se presenta en un país La participación ciudadana y por supuesto respetando los valores democráticos Bueno, ¿cómo lo logras? Por supuesto, primero participando Que todos tengamos la misma participación Que nos involucremos tanto en lo público como en lo privado Y entendiendo que todos somos seres humanos y todos formamos parte de este país Y debemos respetarnos los mismos a los otros Cosas muy sencillas, pequeños actos Unos buenos días, agitando a las personas Sin groserías Cumpliendo las normas Empezamos por ahí Si cumplimos las normas muchas cosas van a cambiar Pero empieza por ti